Son datos muy positivos para el sector turístico. Los indicadores del año 2022 muestran una evolución francamente positiva del sector en Navarra, confirmando desde luego la recuperación de la que ya venimos hablando los últimos meses. Estos datos están muy por encima de los obtenidos en 2021, por supuesto, pero en la mayoría de los casos incluso muy por encima también de los del año 2019, que sigue siendo el año de referencia, para comparar estos datos. Según datos recabados por el Observatorio Turístico de Navarra en su informe de coyuntura 2022, como podemos ver en pantalla, destacamos que el número de personas viajeras en Navarra alcanza la cifra de 1.767.126 personas a lo largo del año 2022. Esto supone un incremento de turistas del 52,6% respecto al 2021 y un 14,1% más, si lo comparamos con el año 2019, insisto, año que sigue siendo año de referencia. De esa cifra total, los turistas nacionales representan un 65%, con 1.155.000 personas, con un aumento en este caso del 23,8% con respecto al 2021 y un 0,2% respecto al año 2019. Por su parte, el Grupo de Turistas Internacionales es obvio por los datos que acabo de dar el que más ha crecido en el año 2022 con 611.431 visitantes, lo que supone ni más ni menos un incremento de un 171,8% respecto al 2021 y un 53,1% más respecto al año 2019.